¿Cómo arreglar mi PC? Va a ser una serie de videos en las cuales vamos a atacar muy pero muy específico muchos problemas comunes que encontramos nosotros los que trabajamos en computadora o queremos moverle un poquito a las computadoras. Y hoy vamos a hablar de este tema el cual es cómo solucionar que nuestra computadora no esté detectando el disco duro, ¿ok? Porque esto es algo muy común, más de lo que creen y muchas personas se les rompe la cabeza porque dicen, ¿qué pasa con el disco? Y esto puede ocurrir por varias cosas. Así que quiero que presten atención a todas las soluciones que vamos a poner el día de hoy para que ustedes no tengan este problema. ¡Nunca en subir! Muy bien, primero nos vamos a ir a lo más fácil que es verificar por software o verificar simplemente en nuestra computadora esto de ver si está detectando o no el disco duro. Así que vámonos, vámonos, nada más y nada menos que hace a mi computadora. Y ahora que ya están viendo por acá mi pantalla, lo primero que vamos a hacer es ir a Windows. Oh, creo que no ven mucho ustedes por ahí, pero aquí van a escribir crear. De esta manera es como van a encontrar este apartado, ven eso. Crear y formatear particiones del disco duro. Porque muchas de las veces nosotros, toc, le damos aquí y esto abrimos. Muchas veces de nosotros lo que pasa es que no vamos a encontrar nada cuando abramos aquí. Así de, ¡y no está el disco duro! Puede ser que ustedes tuvieran un tercer disco duro y no está, nomás encuentro uno o dos. Esto lo pueden verificar rápidamente desde su equipo, ¿ok? Porque recuerden, recuerden que cuando nosotros instalamos un sistema operativo y demás se pone en el disco C. Pero si ustedes agregan, como aquí su servidor proto tiene un segundo, una segunda unidad, que en este caso no es un disco duro, sino es una unidad de estado sólido, pues les aparece aquí, en aquí en este equipo y por acá, ¿ok? Entonces, aquí nada más y nada menos, pues sí encuentran mis dos, que eso es lo importante. Pero, si a ustedes no, lo van a verificar de este otro lado. Vamos haciéndolo un poquito más grande aquí para que ustedes puedan apreciarlo perfectamente. Y si ustedes, puede ser que no detecta absolutamente nada aquí, o sea, un segundo, pues ahora sí vamos a pasar al lado físico, pero tal vez encuentren su unidad sin una partición, ¿ok? Sin una partición creada y por eso no se las muestra acá, porque no tienen una partición creada. Ese es el primero de los problemas y es el que más suele pasar, aunque usted no lo crea, mi estimado amigo. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, si sí está detectado físicamente el otro, entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a ponerle crear partición. Ustedes les debe aparecer, como este ya está creado, no les aparece absolutamente nada, ¿ok? En este caso, como sí les aparece, pues bueno, crear. Aquí, ¿qué también pueden hacer? Formatear directamente su unidad, o sea, borrarle todos los archivos. Se dan cuenta, podemos hacerlo aquí desde esta pestañita que dice formatear, ¿ok? O también pueden eliminar volumen. ¿Cómo eliminar volumen? Hacer esto que está en la parte de arriba, se dan cuenta, está dividido en tres. Y esto lo hace el mismo sistema operativo para resguardar, ¿ok? Resguardar información para su instalación. En este caso yo no tengo absolutamente nada, nada de volumen aquí dividido. Tengo una sola partición y que es de 931 gigas. Entonces, si nosotros queremos reducir tal vez el volumen, podemos bajarle esto y tal vez 100 gigas, o lo que ustedes quieran, y se va a dividir. Obviamente, solamente deja, como se dan cuenta aquí, resguardar un espacio que esté libre. Se dan cuenta ahí, tenemos 231 y tenemos 225 gigas, ¿ok? Libres, entonces nos va a dejar 231, como van a estar esta información, pues ya saben, es la variante de información que nos otorga el disco. No se preocupen por eso. Entonces, podemos reducir y dividir nuestro disco con lo que esté libre. Por si ustedes ya hicieron alguna partición de un terabyte, no se preocupen, pueden así dividirle de más cuestiones. Pero este es el lado del software. Verificar primero por acá, que no lo detecte. Verificar si tiene volumen o no. Y después de eso, pues nos vamos a la cuestión física. Muy bien. Una vez que ustedes ya verificaron en la cuestión de software o directamente de su sistema operativo, ahora lo que vamos a hacer es ir a abrir la computadora y ver que sí es de el disco duro o que sí esté bien conectado. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Entonces, muy fácil, la parte trasera de nuestra computadora se abre con esta compuerta que tiene nada más y nada menos dos tornillos. En la mayoría son dos tornillos, ¿ok? Quitamos y verificamos que esté físicamente el disco duro, ¿ok? O nuestra unidad de estado sólido. Si nosotros la encontramos, nuestra unidad de estado sólido ahí debe de tener un cable SATA, que es este cable que les estoy mostrando en pantalla. Este cable SATA, nada más y nada menos, debe de estar conectado tanto al disco duro como a nuestra tarjeta madre, ¿ok? Aquí, si no está conectado, ya encontramos el problema. Pero resulta ser que si está conectado, entonces hay que ver si tiene alimentación nuestro disco duro. Esto viene desde la fuente de poder y debe de ser otro conector como este, como el que habíamos visto del cable SATA, pero un poquito más gordo, que este es el cable SATA de alimentación, en el cual debe de estar conectado todo. Entonces, si ustedes están viendo que sí, sí están conectados todos y demás, pues ahora vamos a irnos por otra parte muy importante. Aquí quiero que presten atención y me escuchen detenidamente. Hay muchos, pero muchos sistemas en los cuales se deshabilitan los puertos SATA, ¿ok? Se deshabilitan porque razón. Uno puede ser porque manualmente lo hicieron desde nuestro BIOS, o puede ser que esté conectado alguna unidad de estado sólido M.2 en una cierta parte que deshabilite los puertos SATA. Aquí deben de tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, vamos a ir por lo primerito. En nuestro BIOS, nada más y nada menos, tenemos que verificar si está detectando el disco duro, ¿ok? Si en el BIOS no está detectando el disco duro, no aparece, lo que vamos a ir es nada más y nada menos que en este apartado, que es en el apartado de boteo de nuestro BIOS, en el cual les voy a mostrar que debe de tener una cierta compatibilidad en este que estamos viendo, que se llama CSM Compatibility, en el cual van a hacer ustedes ponerle que se ponga en modo Wi-Fi, ¿ok? Porque ya nuestros sistemas más nuevos son en modo Wi-Fi y muchas veces pues viene situado en otro tipo de compatibilidad. Le damos ahí, reiniciamos, ¿ok? Reiniciamos. Y si ya no lo detecta, ese era el problema, la compatibilidad de nuestro BIOS con nuestra unidad de almacenamiento. Pero si sigue sin detectarlo, ok, y tú ya viste que físicamente sí está, puede ser que esté haciendo el conflicto que te dije anteriormente, que la unidad de estado sólido M.2 que hayas conectado, esté deshabilitando los puertos SATA de nuestra tarjeta madre. Entonces lo que tenemos que hacer es o mover la unidad de estado sólido, la M.2 del lugar, o mover de puerto SATA, porque no muchas veces deshabilita todo, sino que deshabilita ciertos cuantos para utilizar su línea de comunicación en la tarjeta madre. Esto creo que ya es lo más complejo, es lo último que deberían de verificar, porque en este caso pues ya hay que movernos a ponerle ahí en la unidad de estado sólido en otro lado y mover físicamente el cable SATA de la tarjeta madre. Y listo, mi gente. Si ustedes ya hicieron esto de la compatibilidad de BIOS, ya hicieron esto de mover los cables, verificar que esté físicamente, hicieron lo de sistema operativo, hicieron todo completamente, pues si no detecta su unidad de almacenamiento, ya sea su disco duro o su unidad de estado sólido, es que esta ya murió. Nada más y nada menos. O lo que pueden hacer es intentar ponerlo en otra computadora, pero la verdad, con todos estos pasos que les di, es para que ustedes verifiquen totalmente la compatibilidad y totalmente que esté bien instalado. Entonces, no hay más, mi gente. No hay más, no se vayan a hacer bolas mucho con esto y pues hay que comprar tal vez otra unidad o tal vez ya murió. Si ustedes estaban, eso, ojo, si ustedes ya la tenían funcionando y de repente dejó de detectarla, puede ser por las cuestiones físicas, como les dije, puede ser por el lado donde se ha desconectado el puerto SATA o demás cuestiones, que es algo raro. A lo mejor con el mantenimiento lo dejaron un poco suelto y con algún movimiento se ha desconectado. Eso sí puede pasar. Pero si estaba trabajando y de repente lo dejó de conectar, dejó de detectar, de conectar, pues listo, van a haber una pérdida horrible en supers. Y yo sé que ustedes, nadie, nadie, nadie quiere que pase eso. Entonces, si ustedes no quieren que nunca se les muera ningún componente de su computadora, deben de suscribirse al canal y activar las notificaciones con la campanita. Eso es de buena suerte, me lo dijeron. Muchos me lo dijeron por acá, porque si lo hacen, nunca les pasa nada a su computadora porque están suscritos a este canal donde estamos solucionando todos los problemas, ¿ok? Pero bueno, lo importante es de que ustedes solucionen esto. Si no pudieron solucionar, como les digo, va a ser que ya haya muerto pobrecito de su unidad y hay que comprar otra. Y si tienen alguna otra solución, déjenlo en los comentarios para que sigamos aprendiendo más entre todos. Recuerden comentar siempre que vengan por acá si lo solucionaron, no lo solucionaron o si es de suma importancia aprender todo este tipo de tips para que si a ustedes les llegara a pasar en algún momento, lo sepan totalmente. Pero ahora sí, mi gente hermosa, mi gente preciosa, recuerden, recuerden que todo el tiempo hay que estarnos preparando en el ámbito de las computadoras, no únicamente por si les pasa o no, ¿ok? Eso es importante para que ustedes puedan todo el tiempo saber qué hacer en algún momento y que no les tomen de sorpresa absolutamente nada de esto. Recuerden dejar sus comentarios. Y también en mi Instagram les subo muchísima, en verdad, muchísima información de este estilo y estamos respondiendo dudas por allá. No vamos a estar haciendo tantos live stream como lo hacíamos anteriormente para responder sus dudas aquí mismo en el canal, sino que lo vamos a estar haciendo desde nuestras redes sociales. Vamos a hacerlo desde Facebook, desde Instagram y demás para que también hagamos un poquito más de movimiento por allá, que lo dejamos a veces un poquito solo, pero ya no, ya no más. Vamos a estarle subiendo un montón de contenido, vamos a estar respondiendo dudas. Recuerden seguirnos también por allá y díganme, ¿qué les parece el nuevo setup que están estrenando todos estos nuevos videos? Déjenmelo también de comentarles. Pero ahora sí, su servidor Proto fue el que estuvo aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Ey! Y aquí el chico de los comerciales para recordarles a todos ustedes un anuncio de nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. También ahí van a encontrar licencias de videojuegos. Les recomiendo que nada más y nada menos compren mediante PayPal. De esta manera, 100% segura e inmediata su compra. Yo fui el chico de los comerciales, obviamente no fui Proto. Dejen de confundirme. Nos vemos. Hasta la próxima.